Rebelión en papel. Vencer, fundamental rebelión. Crecer en la mental convicción de un destino acroesolado por poesía. Espino enarbolado que en mí había, pues sentir era espina punzante. Ves huir sincera medicina lo errante. Voluntad de evasión, fantasía. Libertad de razón a fe mía. Un papel es refugio del alma. De oropel, subterfugio con calma. Evento de armonía que me encadena. En su movimiento sentía acrisolar mi pena. Celulosa, porte de tinta engalanada. Fabulosa, corte, no extinta de un hada. Emejer, textos a merced del viento. Trascender, pretextos del sentimiento. Textos de Miguel Desen